Una contundente demostración de rechazo al dedazo en cargos directivos fue lo que demostraron bases del Partido Liberal Constitucionalista, que respaldan a la diputada María Ideozuna. La democracia no se contúe con el simple hecho de decir, soy demócrata, soy la líder, soy la, soy la, aquí no hay soy la, aquí lo que hay son los verdaderos líderes que hacen el trabajo en los territorios. Se construye con acciones directas y aceptadas por la amplia mayoría, respetando las normas establecidas de la organización que orgullosamente pertenecemos y cumpliendo los mandatos de nuestra máxima autoridad partidaria, que es la Gran Convención Nacional. Esto es muy importante para los que andan diciendo cualquier cosa y que quede claro el día de hoy. Como Presidenta Nacional, les quiero comunicar y aclarar, no pretendo y no estoy participando a candidatura para la presidencia nacional de nuestro Partido Liberal. Quiero decirle, nuestro PLC es nuestro, el PLC no tiene dueño y los que dicen, María Ide dice que habla mal de alguien, no hablo mal. Quiero decirle, nuestro PLC, tenemos que recuperar la credibilidad, la credibilidad de todas las fuerzas democráticas. María Ide no dice las cosas detrás de nadie y yo he dicho y lo voy a decirle, el PLC, nuestro Partido Liberal Constitucionalista, no es patrimonio de nadie, por lo tanto no se puede dar en gerencia. Confirmó conversaciones privadas con Miguel Rosales, pero hasta ahora no ha habido un acuerdo interno entre ellos. Le he dicho a Miguel, y quiero ser honesta, Miguel, te aseguro, y nosotros estamos conscientes y lo que te digan, que si nos vamos a ir, no nos vamos. Y aquellos que están diciendo, la división, no quieren la unidad, oigan, hasta traitoras nos han dicho. Que usen bien las palabras traidores, porque se traiciona al país, se traiciona al partido y se traiciona a la familia. Yo le dije a Miguel, y lo digo públicamente, y aquí está el testigo, aquí está el testigo, María Ide, y me dejaría la presidencia, te la dejo, a él nada más, porque ahí tiene que cambiarse todo. Noticias 12 intentó comunicarse en tres ocasiones con Miguel Rosales, pero el celular del diputado se encontraba apagado. Marcos Medina, Noticias 12. Matificar la presidencia. una vez me�도け un cardencia, que es un cardencia, como todos podemos 그렇�orsAL, Gracias.